Una llamada telefónica fue el anzuelo para citar y acabar con la vida del líder de una barra del Sport Boys con 15 disparos. Jesús González Cisneros, alias Chato Gazú, cabeza de la barra popular Juventud Rosada, fue asesinado dentro de su auto por sicarios que lo sacaron de su casa. Jesús González habría estado aquí en el Girón, Venezuela, en El Callao, en una reunión familiar hasta que de pronto una llamada sospechosa lo citó exactamente en La Perla. Lo han citado en un lugar, le cedieron ahí de ese lugar, lo han encerrado, lo han metido plomo, lo han matado, lo han centrado. Al llegar a la calle Andalucía, en el límite de San Miguel con La Perla, cámaras de seguridad registraron al vehículo del barrista llegar al lugar y tras él aparece un auto blanco y una moto de campana. La unidad se coloca al lado del vehículo del objetivo. El sicario baja y le dispara sin piedad para luego escapar junto a sus cómplices. Yo salí justo cuando la escena estaba ahí, los dos autos en paralelo, el tipo disparando directamente al conductor. El tipo se subió, gritó, por perro, se subió al carro y se fue. La policía y peritos de criminalística llegaron al lugar para las diligencias correspondientes. Asimismo, el club Sport Boys se pronunció a través de un comunicado y envió las condolencias a la familia. Jesús González Cisneros era hincha del equipo del Callao, pero también fue capataz de la décima cuadrilla del Señor de los Milagros. A pesar de su cercanía al mundo religioso, el mundo criminal andaba tras él. En enero del 2015 fue atacado por pistoleros mientras conversaba con sus amigos cerca a su casa. Mientras que en enero del 2024 fue detenido por microcomercialización de drogas. Debido a estos antecedentes, la policía no descarta que su crimen esté vinculado a un presunto ajuste de cuentas.